Buenas noches, bienvenidos al nuevo webinar del laboratorio Ethical Nutrition, la división nutricional del laboratorio RUEMERS. Yo soy la doctora Florencia Nemirozki, soy asesora médica y bueno, hoy vamos a tener una charla sobre el DHA en el embarazo y la lactancia y nos acompaña el doctor Héctor Cori. Bienvenido Héctor, hola, ¿cómo estás? Héctor Cori es licenciado en Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Chile y es el director científico en América Latina para DSM. DSM es una de las empresas de productos nutricionales más importantes del mundo. Bueno, en esta oportunidad nos acompañan y queríamos agradecerles mucho a ellos y agradecerles mucho a Héctor por estar acá con nosotros. La charla se va a llamar Los beneficios del DHA en el embarazo y la lactancia. Vamos a comenzar en unos minutos y quería contarles que van a estar todos con el micrófono silenciado, que la charla está siendo grabada para eventualmente difundirla después o compartirla y que va a haber un momento para preguntas cuando termine la charla de Héctor, que las pueden ir mandando por el chat y nosotros las vamos a ir recibiendo para compartirlas al finalizar la charla. Muchísimas gracias. Por favor, voy a compartir ahora mi presentación. Por favor, me confirma si se ve correctamente y si me escuchan bien. Ahí se ve perfecto y se te escucha también bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Yo siempre insisto en que hoy en día el tiempo es un recurso escaso y el tiempo y la atención de las personas es un bien preciado, de manera que ustedes nos están regalando eso hoy. Esperamos que valga la pena. Hoy quiero hablar, como decía Florencia, sobre este tema de DHA, beneficios en embarazo y lactancia fundamentalmente. probablemente todos ustedes conocen, digamos, toda la historia de las estructuras de lípidos, ¿no es cierto?, que existen en diferentes formas, que existen ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados o saturados también, ¿no es cierto?, y que cumplen diferentes formas en nuestro organismo. Y de estos probablemente uno de los aspectos importantes es este comportamiento de los ácidos grasos que puede ser hidrofílico e hidrofóbico al mismo tiempo, dependiendo de cómo estén orientados, y eso es lo que le va a dar la funcionalidad a las membranas. Y eso, digamos, es un aspecto muy importante, como vamos a ver a continuación en el DHA, porque tanto la permeabilidad, ¿no es cierto?, de las membranas como la fluidez de las mismas, es la que habilita la funcionalidad de células tan importantes como son las neuronas, y también, digamos, de toda la transmisión que se produce a partir de ellas, ¿no es cierto? Las grasas saturadas, si quieren hacer un recuerdo de nuestros años de química orgánica, yo me quedaba dormido con el libro de química orgánica, pero en fin, hubo que pasar por eso, lo que significa que básicamente todas las uniones entre carbono y carbono son enlaces simples, o sea, están compartiendo dos electrones, ¿sí? Las insaturadas tienen uno o más dobles enlaces, lo cual significa que hay más de un par de electrones formando ese enlace, y la tercera forma son las grasas trans, que no significa otra cosa que un tipo de isomería de posición, ¿no es cierto?, si ustedes ven, voy a ver si aquí se puede dibujar un poquito, ¿no es cierto?, si ustedes ven esta cola de acá, que aparentemente es igual que la de acá, sin embargo la orientación, ¿no es cierto?, en este plano no es exactamente la misma, porque en un caso está a un lado, ¿no es cierto?, del plano y en el otro caso en el otro, y eso es lo que se llama las grasas trans, y como tal, el problema que tienen las grasas trans es que son reconocidas como el isómero no trans, como el isómero cis, y se incorporan entonces a las membranas, pero digamos se produce una, ¿no es cierto?, perdón, el elemento, digamos, que está con la orientación, entonces se produce un cambio en la funcionalidad de las membranas, porque químicamente pueden ser parecidas, pero no se comportan exactamente por ese efecto de la isomería. Entonces, lo que hoy nos convoca es fundamentalmente, digamos, estos ácidos grasos poliinsaturados, que tienen una característica bastante especial, que tienen más de una insaturación, ¿no es cierto?, en su estructura, y eso implica que además eso les da una configuración espacial diferente a la saturada, que normalmente, digamos, son más bien lineales. Los ácidos grasos poliinsaturados suelen tener, digamos, ¿no es cierto?, estructuras que se desarrollan más bien en tres dimensiones. Y entonces los ácidos grasos saturados, más conocidos, pueden ser butírico, capróico, caprílico, etc., y los que nos preocupan hoy son los ácidos grasos de cadena larga, ¿no es cierto?, que pueden ser, por ejemplo, un omega-3 como el eicosanopentanoico o EPA, el araquidónico, ¿no es cierto?, que es un omega-6. ¿Y qué significa esto de omega-3 y omega-6? A los químicos orgánicos les encanta decir las cosas en difícil, entonces dicen, sí, omega-6. Sin embargo, omega-3 o omega-6 no significa otra cosa, que desde el carbono número 1, ¿no es cierto?, uno tiene 1, 2, en el tercer carbono tiene la insaturación. Y del mismo modo, desde el carbono 1, ¿no es cierto?, desde un omega-6, ¿no es cierto?, uno tiene 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto carbono se produce la insaturación, y ese es todo el misterio de que algo se llame omega-3, omega-6 u omega-9. ¿Sí? Y entonces, la mayoría de los omega-6 se encuentran en algunos grasas animales, solamente como el araquidónico, la cadena más larga, pero la mayoría de ellos viven en el mundo vegetal. A diferencia, ¿no es cierto?, de los omega-3, que existen las formas más cortas, como el alfa-linolénico, que tiene 18 átomos de carbono, que existen, ¿no es cierto?, en el reino vegetal, sin embargo, los de cadena más larga, ¿no es cierto?, el EPA, que tiene 20 átomos de carbono, y el DHA, que tiene 22, se encuentran solamente en los pescados, y no en todos los pescados, sino que más bien en los pescados de aguas frías y profundas. Y entonces, cuando decimos docosa-hexaenoico, eso es para impresionar a la familia el fin de semana, ¿no es cierto?, pero en el fondo no quiere decir otra cosa que docosa, significa que tiene 22 átomos de carbono, y hexa, significa que tiene 6 enoico-insaturaciones. Entonces, en lugar de decir una molécula que tiene 22 átomos de carbono, con 6 insaturaciones, decimos docosa-hexaenoico, que suena más chic, ¿no es cierto? Y este DHA, ¿no es cierto?, y este EPA, los podemos encontrar, porque puse este monito, digamos que es como un pescado con forma de hoja, como vamos a ver al final, esto podemos encontrarlo a partir de algas, o podemos encontrarlo a partir de pescado. Lo cual es extremadamente importante, porque nosotros siempre identificamos los omega-3, ¿no es cierto?, el EPA y el DHA sobre todo, con los pescados, y es donde se encontraron, y donde toda la ciencia, digamos, de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga nació, por las costumbres de los esquimales, que entonces comían muchos productos marinos, y tenían bajos índices de enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Sin embargo, el productor primario de EPA y de DHA no es el pescado, el pescado solamente transporta, sino que son algas, microalgas, ¿no es cierto?, que son consumidas, digamos, por el pláncton marino, que a su vez es consumido por el pescado, y entonces va acumulando este EPA y el DHA, pero es posible, entonces, hoy en día nosotros lo hacemos, digamos, producir un DHA o un EPA a partir de microalgas en grandes tanques de fermentación, lo cual, digamos, tiene algunas ventajas interesantes, como por una parte, digamos, una huella ecológica más pequeña, y por otra parte, digamos, estoy cuidando mis palabras, porque no quiero decir de que necesariamente un ácido graso poliinsaturado de pescado pueda tener contaminaciones, pero sí hay que ser extremadamente cuidadosos en su producción, en el sentido de elegir especies que sean jóvenes, digamos, y de ciclos de vida cortas para que no acumulen mercurio, otros metales pesados, etcétera, etcétera, y por otra parte, el procesamiento tiene que ser in situ y rapidísimo, digamos, para evitar oxidación. Entonces, todo ese tipo de preocupaciones las evitamos con también las fuentes de algas, digamos, que es la fuente original y que no tiene ese tipo de preocupaciones. Y entrando en materia, este DHA o ácido docosa exenoico, es importante en todas las membranas celulares, es muy abundante en los tejidos neurológicos, en el tejido retinal, que como ustedes bien saben, este ojido neurológico también, y cardiovascular. El 97% de los omega-3 del cerebro es DHA. El 93% del omega-3 de la retina es DHA, y hasta un 60% de los omega-3, digamos, en el corazón, también es DHA. Y como vamos a ver, son muy importantes en el desarrollo infantil y en otras funciones que no son el tema principal nuestro hoy. Entonces, como les decía en un principio, lo interesante, digamos, es que estos ácidos grasos de cadena larga tienen una parte hidrofílica que se tiende a orientar hacia la fase acuosa y una parte hidrofóbica que se tiende a orientar hacia el interior de la membrana celular. Entonces, eso le da a la membrana la permeabilidad selectiva que queremos tener en la mayoría de las membranas y en particular en las neuronas, ¿no es cierto? Como también, como mencionaba recién, el tema de la fluidez de la membrana. Es interesante, ¿por qué encontramos este DHA y este EPA en pescados de aguas frías y profundas? Es básicamente un mecanismo de adaptación. Porque las, digamos, si un pez de aguas frías, ¿no es cierto?, tuviera preferentemente un ácido graso saturado, ¿no es cierto?, que tienen puntos de fusión relativamente altos, entonces no sería posible la vida, no sería posible, digamos, la función de la membrana celular y del animal entero, digamos, en esas condiciones de baja temperatura. Entonces, en el fondo, estos ácidos grasos de alto, de largo, de una cadena larga, ¿no es cierto?, y de alto nivel de insaturación, tienen puntos de fusión extremadamente bajos, digamos, se mantiene fluido a bajas temperaturas y eso es lo que le permite la vida a estos animales. Y eso, digamos, entonces es también lo que permite la fluidez de membrana que se hace especialmente importante, digamos, en la función cerebral y cognitiva. ¿A dónde encontramos DHA en el organismo? Como les decía recién, en una gran medida en la retina, en una gran medida en el cerebro y en mucho menor medida en otros órganos. Los niveles de DHA son generalmente 50, 30 veces más altos que los de EPA en la mayoría de los órganos y es 100 veces más abundante en el cerebro y en la retina. Ahora, uno de los problemas importantes de nuestra vida moderna es que cuando nosotros nacemos la leche de nuestra madre o la fórmula infantil tiene más o menos 5,6 partes de omega 3, de omega 6, perdón, por una de omega 3. Y en la medida en que vamos incorporando nuestra dieta occidental llegamos a una relación de 25 partes de omega 6 por una de omega 3. O sea, estamos saturadísimos de omega 6, lo cual tiene un efecto que es extremadamente importante porque resulta que todas las enzimas que nos permiten alargar los ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos de cadena más larga que son las desaturazas, las elongazas, son compartidas entre la serie omega 6 y la serie omega 3. Entonces, si tenemos omega 6 en gran cantidad, está muy desprivilegiada, digamos, toda la elongación de cadenas y todo el metabolismo en general de omega 3. Y eso tiene un efecto más importante aún, que es que resulta que los metabolitos antiinflamatorios de la serie omega 3 no se producen a expensas, digamos, de los metabolitos proinflamatorios de la serie omega 6. Entonces, una dieta alta en omega 6 es una dieta que es directamente proinflamatoria. Entonces, un poco más de detalle sobre lo mismo, pero no quiero quedarme demasiado tiempo en esto, las diferentes enzimas que van elongando la serie omega 3 a la serie omega 6. Pero lo que es importante es que creemos, ¿no es cierto?, a partir de esta secuencia que si consumimos suficiente alfa-linolénico, podemos entonces tener una cantidad suficiente de DHA, pero eso en realidad no ocurre. Y no ocurre por dos motivos, digamos, A, porque el proceso en sí es poco eficiente, tiene una eficiencia del orden del 1% en promedio del ser humano, o sea, no más del 1% del ácido alfa-linolénico se convierte finalmente en DHA y eso además está impedido por la alta cantidad de omega 6 que tenemos en nuestra dieta y eso hace entonces que la suplementación con DHA sea importante y no sea suficiente entonces consumir precursores del mismo. Mis hijas solían, digamos, burlarse de mí porque yo pagaba tres veces lo que pagaban ellas por el omega 3, porque están convencidas que hay que tomar el omega 3, entonces llegan y me dicen mira papá, este omega 3 me costó me costó la tercera parte de lo que te costó el tuyo y yo lo miraba y claro era un omega 3 pero era fundamentalmente al ácido alfa-linolénico y tenía muy poco DHA entonces tuvimos que entrar en esa segunda parte de la conversación para decirle oye, lo importante es EPDHA digamos para la salud y no alfa-linolénico. Sí, no quiero basurear al alfa-linolénico, yo creo que es importante consumir semillas de chía o aceite de chía o lo que ustedes quieran para balancear un poco la relación omega 3 y omega 6 pero no vamos a llegar a EPA y DHA de esa forma y desgraciadamente la ingesta diaria digamos estimada de DHA es bajísima en el mundo normalmente la zona de consenso de recomendaciones es de 200 a 500 miligramos y ustedes pueden ver que solamente los países nórdicos y Japón pueden llegar a ese tipo de ingestas el resto incluido Chile donde tenemos 4 mil kilómetros de costa no llegamos digamos a 40 80 miligramos día lo cual es realmente lamentable la ingesta de DHA en niños es también dramáticamente baja ustedes pueden ver en estos diferentes estudios que en el mejor de los casos digamos niños de 1 a 2 años llegan máximo a 34 miligramos al día recordemos que las recomendaciones oscilan entre 70 y 250 miligramos día ¿no es cierto? y en todos los otros grupos etarios es más o menos lo mismo y el único que se salva es Japón que en niños de más de 8 años llegan sí a 400 a 500 miligramos ¿sí? esto lo mostró también hace poco gente que trabaja con nosotros Sheila Cotier y Norman Salem junto con el profesor Forsyth de Inglaterra vieron nuevamente digamos como la ingesta tanto de ácido araquidónico que también es importante digamos para el cerebro y el de DHA están muy por debajo de nuevo de las recomendaciones o sea recordemos 250 a 500 miligramos están todos absolutamente lejos de eso y como voy a mencionar en un minuto en general se recomienda que las ingestas de araquidónico en niños sean por lo menos iguales o superiores a las de DHA ¿sí? ellos mismos digamos mostraron algo de lo que sucede en Latinoamérica y resulta que con la alimentación más la leche materna la ingesta tanto de ara como de DHA es absolutamente insuficiente y ya después digamos de el destete estos niños están en una situación de total desprovisión de DHA y de ácido araquidónico ¿por qué mencionar araquidónico? digamos porque en niños pequeños al menos por lo menos las opiniones varían desde los dos años hasta los seis años son extremadamente importantes digamos y hay toda una controversia digamos pero en general digamos acá nuevamente estaba el profesor Coletsko y todo un grupo de expertos en nutrición infantil y ellos llegaron a la recomendación de que DHA y araquidónico están presentes ambos en la leche materna y que araquidónico es más alto que DHA hay una preferencia por un 0,5% de DHA sobre ácidos grasos totales ¿no es cierto? y entonces se recomienda la suplementación de araquidónico cuando se agrega DHA y los estudios indican que las altas ingestas de DHA sin cantidades equilibradas de araquidónico pudieran inducir efectos no deseados en lactante como una concentración reducida de araquidónico en el tejido cerebral un desarrollo neurológico subóptimo y potencialmente también efectos adversos en el crecimiento y el desarrollo inmunitario entonces el principio precautorio dice este grupo ¿no es cierto? debe aplicarse para evitar daños cuando existe incertidumbre con respecto a los posibles riesgos ¿sí? ahora volviendo a DHA y eso es todo lo que voy a hablar de araquidónico hoy porque no es nuestro tema en leche materna también ha declinado por efectos de la dieta digamos que va cambiando y si vemos esta próxima lámina podemos ver también que el análisis de DHA en leche materna tiene digamos este es el nivel óptimo ¿no es cierto? un 0,32% sobre los ácidos grasos de la leche materna le darían al niño la ingesta adecuada ¿no es cierto? de DHA y sin embargo hay un solo grupo ¿no es cierto? que cumple con esa cantidad y la digamos la media digamos de todo el grupo está muy muy por debajo de lo que estamos viendo ahí y Florencia me me facilitó un paper que muestra el contenido de DHA en la leche materna de mujeres de bajo ingreso en Argentina y podemos ver que este nivel mínimo recomendado ¿no es cierto? de 0,3% sobre ácidos grasos prácticamente ningún grupo llega a ese nivel que es el mínimo recomendado y la mediana está prácticamente en la mitad de lo recomendado lo cual yo lo encuentro francamente grave digamos en mujeres que están amamantando a sus niños ahora ¿cuáles son las funciones de este ácido docosa exenoico? es muy importante en neurogénesis y es muy importante también en migración neuronal durante el embarazo ustedes lo saben mejor que yo ¿no es cierto? durante la gestación del feto las neuronas están como dispersas un poco en todo el cerebro y empiezan a migrar durante el desarrollo hacia el lóbulo frontal que es donde realmente van a ejercer el efecto que conocemos en todo el aspecto cognitivo eso es lo importante en la mielinización y son importantes también en la sinaptogénesis y en el sistema visual que no es de extrañarse porque también es un tejido neuronal ¿no es cierto? se asocia a la rhodopsina ¿no es cierto? que es ¿no es cierto? digamos la que se se oxida y se reduce de opcina a rhodopsina ¿no es cierto? y eso es lo que produce el estímulo visual y entonces ejerce ahí también este efecto en la conversión del estímulo luminoso en el estímulo eléctrico y también en la reutilización por parofagocitosis ¿no es cierto? de esta rhodopsina en el epitelio pigmentario se ha visto ¿no es cierto? que en el embarazo y la lactancia el DHA puede prevenir alergias ¿por qué? porque tiene un tremendo efecto inmunomodulador ¿sí? hay efectos les voy a mostrar inmediatamente en gestación y tasa de crecimiento hay un cierto efecto interesante en disminución de preeclampsia también en depresión postparto también en adultos y hombres digamos hay un efecto marcado en prevención de depresión en general y como veremos digamos un coeficiente intelectual más alto en niños estos trabajos que hizo la doctora Carlson hace algunos años mostró cómo mujeres suplementadas con 600 miligramos de DHA por día tenían niños que eran en promedio 172 gramos más grandes que el grupo control también eran niños que eran en promedio 0,7 centímetros más largos que el grupo control y también algo que parece poco pero no es menor digamos que eran casi tres días extra de gestación en el grupo suplementado esto es de radical importancia digamos a veces a veces la gestación digamos esos tres días de gestación le pueden hacer a un bebé ¿no es cierto? la diferencia entre ir y no ir incomodador entonces tres días de promedio más de gestación pueden ser extremadamente importantes y para el niño que después nace vamos a ver algunos ejemplos de cómo hay un coeficiente intelectual aumentado hay una función inmune también aumentada se ha visto cierta incidencia de reducción de diabetes tipo 1 vamos a ver algo en comportamiento visión y función cerebral mejorado y hay algo también que sugiere una mejor formación ósea el crecimiento cerebral ¿no es cierto? es explosivo ¿no es cierto? antes del nacimiento hasta más o menos los dos años pero también continúa luego digamos hay un 28% adicional de ganancia de peso del cerebro hasta prácticamente los 20 años del ser humano ¿sí? y es digamos importante cómo se concentran en el cerebro tanto el araquidónico como el DHA podemos ver ¿no es cierto? de que por una parte el en el desarrollo cerebral ¿no es cierto? podemos ver este aumento que es francamente explosivo y podemos ver que es muy simétrico ¿no es cierto? el movimiento el aumento de concentración total de DHA y también en forma paralela en el lóbulo frontal y de ahí digamos que viene desarrollándose toda la ciencia que tiene que ver con desarrollo intelectual entonces el DHA es el único omega 3 que se acumula decíamos hace un rato vimos esta gráfica ya en tejidos neuronales importantes el 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 no no lo vamos a ver en gran medida pero si el DHA cambia muchísimo y hay una relación dosis dependiente de cómo se va acumulando en el tejido cerebral y esto que impacto tiene tanto digamos en el test de Bailey ¿no es cierto? como en el test de Lighter que es un test de atención sostenida podemos ver que los niños que han sido tratados con DHA tienen puntajes muchísimo mayor que el grupo control en ambas pruebas este es un gráfico que está explicado de una forma que es un poco extraña porque habla de puntaje subóptimo en el desarrollo en madres que consumen más o menos pescado ¿no es cierto? entonces eso quiere decir que en el fondo por ejemplo en coeficiente intelectual verbal en la medida en que los puntajes óptimos son subóptimos son más bajos o sea son más malos a consumos más bajos digamos de pescado en este caso lo mismo ocurre con la conducta prosocial el niño es menos prosocial cuando la madre consumió menos ácidos grasos de cadena larga lo mismo ocurre con el desarrollo social en el niño y lo mismo ocurre ¿no es cierto? con la motricidad fina podemos ver digamos que cuando que una mayor concentración de DHA en el cordón umbilical está asociado en este caso a 4,2 días de gestación mayor digamos que el grupo control mejor agudeza visual y preferencia por la novedad a los seis meses y como vimos recién mejores índices de bailey de desarrollo mental y psicomotor a los once meses diferentes estudios digamos no se los voy a leer todos ustedes creo que van a tener la grabación de esto y les podemos mandar una copia pero todos estos estudios digamos muestran o prácticamente todo mejor cognición en los grupos con DHA que en los grupos control mejoría en resolución de problemas mejora cognitiva a los 18 meses mejora cognitiva a cuatro meses menores tiempos de fijación a tres meses mejor resolución de problemas aumenta velocidad de procesos de 5 a 10 minutos y por supuesto siempre tiene que haber algún estudio que no haya mostrado beneficios digamos porque así es la ciencia y no podemos ocultarlo extremadamente importante es la función visual los niños que reciben fórmulas que tienen mucho omega 6 respecto a omega 3 tienen un mayor umbral o sea una menor sensibilidad a la luz que los niños que tienen mayor cantidad de DHA en la fórmula y los estudios aleatorizados y controlados demuestran mejor agudeza visual en niños que reciben araquidónico y DHA en el primer año de vida. y lo que les decía hace un momento ¿no es cierto? El alfanilonénico que debiera ser un precursor de DHA no sustituye al DHA en relación a maduración visual. Este efecto no se produce. algunos estudios que son un poco más recientes digamos en embarazo y lactancia Macrides mostró menor incidencia de pretérmino, bajo peso al nacer, menos ingresos a unidades de cuidado intensivo, menos niños con desarrollo cognitivo retrasado con 800 miligramos de DHA a partir de las 19 semanas de nacido. Jensen mostró mejores resultados en pruebas de Leiter que ya las vimos en atención sostenida y esto es interesante. Cinco años de edad después de ingenier 200 miligramos. Después vamos a ver una experiencia más dramática aún porque en esto de... Ustedes se van a encontrar paper como el que vimos recién. No hay efecto. Pero no hay efecto ¿cuándo? Recordemos que la nutrición no es farmacología. La nutrición muchas veces los beneficios se manifiestan en plazos mucho más largos. Aquí vemos cinco años. Después les voy a mostrar una experiencia en que se vieron efectos después de 15 años. Entonces sobre todo en lo cognitivo los tiempos digamos son muchísimo más largos. Hay una memoria mejorada ¿no es cierto? En niños de 11 años que se correlaciona con niveles de DHA en cordón umbilical. De nuevo, tiempos extremadamente largos. Aquí Jacques mostró cómo mayores ingestiones de DHA, medidas de nuevo en cordón umbilical durante el embarazo, se ve en mayor agudeza visual en niños de 10 a 13 años. ¿Sí? Y Ramakrishnan mostró que 400 miligramos de DHA en la segunda mitad de la gestación mejora el crecimiento de los niños a los 18 meses nacidos de madres primerizas. Y hay una declaración de ESPAGAR ¿no es cierto? Que sobre la necesidad de atacar la ingestión deficiente de ácidos grasos de cadena larga ¿no es cierto? Y dice que la reducción probable de la ingesta de ácidos grasos omega 3 asociada con la pobre ingestión de pescado puede potencialmente tener consecuencias cognitivas y de funciones inmunes. Y entonces el comité considera recomendable incluir fuentes de hierro, de ácidos grasos poliinsaturados en la dieta. Y en niños que también nos interesa hoy, podemos ver una mejoría en síndrome ¿no es cierto? De déficit atencional, mejoría en asma, reducción de depresión, reducción de diabetes tipo 1, mejoría como vamos a ver en un minuto en escritura y ortografía mejorada, y en reducción también de síndrome metabólico y de índice de masa corporal. Es interesante que la EFSA apoya o permite esta declaración que dice que el DHA contribuye al desarrollo normal del cerebro y para esos efectos, para usar esa declaración en niños de 7 a 24 meses recomienda 100 milígramos y en niños de 2 a 18 años recomienda 250 milígramos de DHA por día. Cuando nosotros decimos desempeño cognitivo, la verdad es que estamos hablando de un mundo que es extremadamente amplio. Estamos hablando de un mundo que tiene que ver con aprendizaje y memoria, con todo su subconjunto, que tiene que ver con atención, que puede ser selectiva, dividida, sostenibilidad de la atención, tiene que ver con percepción, tiene que ver con los diferentes aspectos del lenguaje, tiene que ver con desarrollo psicomotor y tiene que ver con un montón de funciones ejecutivas como razonamiento, planificación, evaluación, pensamiento y conceptos estratégicos. Entonces, no es de extrañarse, digamos, que este DHA en el cerebro, sobre todo en la corteza frontal, influya entonces en la función ejecutiva, en la memoria de trabajo, en la atención sostenida y a nivel del hipocampo en aprendizaje espacial y formación de la memoria. Pero, digamos, estamos ante un fenómeno que es complejo, digamos, porque decir cognitivo es decir muchas cosas al mismo tiempo. Y este es el estudio que yo les mencionaba, que es interesante en términos de cómo se conciben a veces los desarrollos de intervenciones nutricionales, ¿no es cierto? Acá se tomó todo un niño, un grupo de niños en Inglaterra, a los cuales se les suplementaron durante 16 semanas, ¿no es cierto?, con 600 miligramos de DHA. Y aquí viene lo interesante, cuando nosotros miramos a toda la muestra, la diferencia no es significativa. Entonces, si nos hubiéramos quedado con eso, hubiéramos escrito un paper que decía DHA no tiene efectos en la función cognitiva de niños escolares. Pero cuando se hizo un corte con los niños, el 20% con más dificultad para leer, la diferencia sí era muy significativa. Y cuando se hace un corte con los niños que son el 10% de más dificultad para leer, la diferencia es extremadamente significativa. Entonces, hay que tener cuidado cómo vemos estas cosas. ¿Qué pasó con estos otros niños? No lo sé exactamente, a lo mejor la línea base era relativamente alta en DHA, pero digamos, en nutrición en general queremos atender a todo el espectro y en particular, digamos, al menos favorecido. Y lo que les decía de déficit atencional, todos estos niños reportados por sus padres mejoraron en términos de déficit atencional, fueron menos impulsivos, ¿no es cierto? Fueron menos emocionalmente lábiles, etcétera, 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 al comparar placebo con DHA. Y lo último que les menciono en relación a los plazos, ¿no es cierto? Cuando estos Lacek y Gólin, ¿no es cierto?, estudiaron el resultado de la prueba PISA, que no sé si se llama igual en Argentina, que es la prueba que mide a los 15 años el rendimiento escolar, resulta que correlacionaba perfectamente, ¿no es cierto?, el desempeño cognitivo a 15 años con el DHA en leche materna que esos niños habían tenido. Entonces, tenemos que pensar en plazos largos en todos esos efectos, pero sobre todo en plazos largos para ver los resultados, pero el momento de actuar es durante el embarazo y durante la lactancia.